Por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy, pasarejo de mi destacación Hasta para mí es más fácil que brindarle mi amor Por eso vive el amor Viva esta vida que se adormó yo No es la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva la tristeza que hayamos alrededor Soy un bohemio no muy loco apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de honestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor Viva esta vida que se adormó yo No es la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva la tristeza que hayamos alrededor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, viva, viva vive el amor Música 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 Música